Vengo ahora con LP del año 1981 Del cantante quesquellano Carlos Manuel El Zafiro A René Váyalo Hay personas que se hacen inolvidables Que pasan los recuerdos Que no se pueden olvidar El 9 de mayo del año 37 Nación difícil de San Pedro Macorís Lo bautizaron por el nombre de René de Cristo Y al poco tiempo la historia eterna se convirtió Por los superadores e inteligencia Un grado, poeta, dramaturgo y publicista Un 20 de diciembre del año 72 Perdió la vida en el trágico accidente Pero no importa No en el que tú hayas muerto Porque tus ideas Nuestra memoria sigue latente Hacen olvidar la vida en el que tú hayas muerto Y un gran amigo por tu sinceridad Por eso hoy te recordamos Con cariño y como no Música Música X que ya revisto es inmortal X que ya revisto es inmortal Nunca creías que te había olvidado Al contrario te recordemos X que ya revisto es inmortal X que ya revisto es inmortal Oh René, René porque te fuiste Muy triste quedamos cuando falleciste X que ya revisto es inmortal 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 Y a su boca X que ya revisto es inmortal 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 X, que ya no es el disco, es inmortal No se me olvidaba, algo que te hará feliz Es que por tu paqués, sin ti no pensando en ti X, que ya no es el disco, es inmortal X, que ya no es el disco, es inmortal Oh, René, René, ¿por qué te fuiste? Muy triste, quedamos cuando falleciste X, que ya no es el disco, es inmortal